Oye, que te voy Yo quisiera decirte mil cosas Y cuando más quiero hablarte más calla mi voz Y solo puedo mirarte y pensar en nuestras horas Y sentir dentro el llanto callado del corazón Hoy que te vas yo quisiera que lleves mi vida Esta canción que nació en lo más hondo de mí Para que llenes tus horas vacías Con mi recuerdo y esta melodía Y en cada cosa que veas me sientas dentro de ti En cada cosa que te vas yo quisiera que lleves mi vida Hoy que te vas yo quisiera que lleves mi vida Esta canción que nació en lo más hondo de mí Para que llenes tus horas vacías Con mi recuerdo y esta melodía Y en cada cosa que veas me sientas dentro de ti Esto quería decirte Hoy que te vas Hoy que te vas yo quisiera que lleves mi vida Hoy que te vas yo quisiera que lleves mi vida